Ha llegado el momento querida de ausentarme, quién sabe hasta cuándo En mis labios se asoma temblando una mueca que dice el adiós Nuestro amor fue un amor del momento, mi cariño fue un ave de paso Y tu beso de miel y de raso fue un vaso sagrado que no olvidaré Adiós muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor es tropical Exhala un perfume de brisas alobres, como una canción sentimental La luna de río se queda para que en las noches le cuentes que yo Pase por tu lado viajero incansable, pase por tu lado y dejé el corazón Mi destino es andar en la vida, hice mal ensoñar a tu lado Se ha teñido ese cielo rosado al conjuro de darte este adiós Perdona mis promesas morena, olvida mi locura de amarte Buenos Aires me obliga a dejarte y bajo ese cielo por ti soñaré Adiós muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor es tropical Exhala un perfume de brisas alobres, como una canción sentimental La luna de río se queda para que en las noches le cuentes que yo Pase por tu lado viajero incansable, pase por tu lado y dejé el corazón Perdona mis promesas morena, olvida mi locura de amarte Buenos Aires me obliga a dejarte y bajo ese cielo por ti soñaré Perdona mis promesas más